En las grandes ciudades y los grandes núcleos urbanos, nadie conoce a nadie, nadie habla con nadie, la gente va muy a su puñetera ola y no es fácil encontrar a gente socialmente abierta que esté dispuesta a conocer gente nueva. Yo también me he dado cuenta que mi rareza, mi forma de ser, que no encajaba con el resto de las personas normales, entre comillas, yo también me preguntaba qué es lo que me hacía ser diferente. Yo me siento como un poco celo de izquierda en esta sociedad. La gente no muestra la menor inquietud por conocer el tema del Asperger y conocer a una persona con Asperger. Es que la vida de un Asperger, desde el punto de vista socioemocional, es muy dura, porque vives en un mundo que no está hecho para ti. Y a mí me toca mucho la fibra cuando nos dicen que los Asperger tenemos poca empatía, porque la sociedad en que vivimos es la primera que no tiene empatía hacia todo aquel que es diferente. Me siento infravalorado por esta sociedad. Es decir, me siento un poco larga social para los demás. Me da esa sensación, y es una sensación que yo no quiero tener. Me costaba relacionarme con otros niños. Siempre estaba sola y yo, si estaba con otros compañeros, no hablaba. Y veías que hacían subrupitos de amigos y tú no entrabas dentro de ellos. Amigos de salir de noche o contarte tus problemas o cotidiar y esas cosas, yo nunca. Donde era pequeña nunca he tenido esas cosas en el uso. Hoy he ido a casa de tal, me lo he pasado muy bien. Hoy hemos querido a cine. Yo lo oía y, bueno, a veces quería también participar, pero tampoco sabía cómo hacerlo. Luego, a lo largo de la vida, piensas que poco a poco, más adelante, quizás adquieras más experiencia y eso, pero yo estaba pasando los años y no era capaz. Siempre me he sentido sola. Sin amigos. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo neurobiológico que afecta al comportamiento de las personas. De forma que el procesamiento de la información, el cómo se integra, pues toda la información sensorial, toda la información social, toda la información que recibimos a través de la mirada, de la palabra, de los gestos, pues estas personas lo hacen de forma distinta, más ineficiente. En Europa, del espectro autista en general, puede haber una de cada 150 personas y pongamos que la quinta parte serían más o menos, pues, autismos de alto funcionamiento o Asperger. Las personas hablamos, pero no necesariamente con las palabras, hablamos con la entonación, hablamos con la mirada, hablamos con la expresión de nuestro cuerpo, de nuestras manos. Si yo solamente escucho las palabras e interpreto literalmente esas palabras y dejo de lado toda esa otra información que me da el leer ese lenguaje no verbal, me quedo con una información muy parcializada, no me llego a enterar bien de lo que el otro quiere transmitir. Utilizar la ironía, hablar con metáforas, jugar con las palabras. Entonces, si ese juego no es compartido, la otra persona se pierde. Cuando estás en contacto con los demás, la gente normal, entre comillas, suele aprender rápidamente eso. Regal que a lo mejor no está para hacer libros, pero que a lo mejor interactuando con los demás sí lo consigues. Reglas que no aparecen en los libros, pero que se aparece hablando con los demás y tal. Y tienes una conducta que puedas poner como ejemplo. Pues yo qué sé, mirar a los ojos. Mirar a los ojos. Mirar a los ojos es algo que todo el mundo sabe qué tiene que hacer y que tú no sabías. ¿Tienes algún ejemplo de alguna más? Yo qué sé, pero tú no puedes hablar mismamente. Bueno, tienes razón. Son reglas no escritas que las personas con la perjera habitualmente tienen que aprender por otro sistema. La gente da por hechos a reglas. Si no las tienes, puedes tener un problema serio a nivel social en el sentido de que te puedes marginar por completo e incluso excluirte. Bueno, la sociedad es intolerante. Sí. Porque vayas el tiempo es solo, lo quieren tener solo rápido y cuando se tiene adolescencia, comerse el mundo lo es todo. La sociedad digamos que no espera al cien, si queda un poco atrás. Realmente es correr, correr, correr y tenerlo todo disponible para avanzar. Es la vida mía social. Yo me he dado cuenta que si me miran, no me escuchan y al revés. Solo pueden procesar la información de un canal. Estas personas tienen un problema a nivel de integración sensorial en el cerebro. Hay muchos médicos que dicen, este niño no es autista porque mira a la cara. Solo por eso no es autista. La mayoría de ellos sí que miran a la cara, la mayoría. Pero para lo que no les sirve es para el intercambio comunicativo. Tengo un pequeño problema sensorial que me hace mucho más sensible a cosas que son normales en el mundo negro típico. Los ruidos fuertes, así como tronadores, fuegos artificiales, petardos, me molestan, me asustan. Y también tengo unas pequeñas limitaciones en el ámbito social. Tengo que lograr hacer amigos, lograr entablar una conversación interesante de lo que estén hablando los demás. Pero eso se resuelve. No hay nada que no se pueda resolver. No hay nada imposible. La gente común tiene que entender que a las personas con autismo no les sale natural ser simpáticos. No les sale natural tener empatía con las demás personas, entender sus sentimientos. No les sale natural saludar. A ellos les puede salir bien si se entrenan. Es como una persona que tiene una prótesis. Puede caminar, puede bailar, puede tal, pero no es que es natural. La música ha sido lo que me ha hecho como soy, quien soy. Por eso es que yo digo, si tú quieres ser pintor, artista, bailarín, futbolista, y lo que quieras ser, ¡selo! Mi sueño de siempre, el cual he logrado, y yo he logrado poco a poco, y con mucha constancia, es ser cantante. Y ahora lo soy. Soy como el viento en la piel, siento el cariño como una mujer, soy así, ¿qué voy a ser? Le cuesta mucho la interacción y la empatía, pero en el mundo del escenario y cómo se desenvuelve, me parece que allí él tiene esa capacidad de conectar. Él dice que seduce al público, y la verdad que lo logra. Le retroalimenta, y por eso él proyecta esa energía que él tiene, tiene una energía vital, parece, además, muy optimista, creo que es un valiente. La mujer que quiero, quiere que ser, la música me alivia, la música me quita las dudas, y hace que consiga la fuerza para seguir adelante. No hay nada que me haga sentir como la música. Nace Johan en 1995. Estamos hablando que hace 22 años también eran las cosas mucho menos desarrolladas que ahora, y más en el lugar donde nos encontramos. La Gran Sabana es un municipio, como decir, un ayuntamiento, que ocupa la parte de Venezuela que hace frontera con Brasil. Tiene muy pocos habitantes, la mayoría son indígenas, de la etnia Pemón, y yo me fui con la idea de hacer escuelas, traer la educación a esa parte que estaba como bastante olvidada. Ella siempre me cuenta que yo nací con muchas dificultades, y que todas las predicciones eran negativas, de que no iba a ver, de que no iba a hablar, que iba a ser un vegetal, y que no iba a poder lograr nada. Yo me di cuenta enseguida, porque estudié educación especial, que Johan tenía rasgos autistas, no respondía a los estímulos visuales, no fijaba la mirada, pareciera que nada le interesaba, estaba mucho tiempo solo, alineaba mucho los juguetes, y hablaba siempre en tercera persona. Mamá, Johan tiene hambre, mamá, Johan está cansado, y hablaba muy articuladamente, pero no hablaba con nadie. A mí no me gustaba que me tocara, no miraba a los ojos, era callado, tenía muchísimo ser electivo, cosa que tienen todos los Asperger's, y no tenía, no tenía mis amigos. En la escuela había una canción de que los niños de preescolar cantaban para recibir a la maestra, y el hecho es que Johan se la cantaba completa. Entonces yo me di cuenta que la música era como su contacto, su canal, a través del cual él se comunicaba con el resto del mundo. Más que sea un síndrome invisible, yo creo que el síndrome de Asperger puede pasar desapercibido. Y al final esa sensación de a mi hijo le pasa algo, a mi hijo le pasa algo, o mi hija tiene dificultades que parece que solamente yo percibo, genera mucha ansiedad, mucha frustración, porque dan muchos tumbos entre distintos profesionales y no hay nadie que les dé una solución o les dé una explicación a cuáles son esas dificultades que pasan sus hijos. ¿Cuándo empezasteis a sospechar que Urko tenía ciertas dificultades? Pues de entre un año y dos años, pero como éramos primerizos... Claro, él hacía gestos, movía los ojos, daba saltos, entonces algo le pasaba, estaba claro. Cuando veíais que hacía eso, vosotros, ¿cómo vivisteis esto? Fuimos al pediatra y el pediatra nos dijo que era cosa de la edad y que se le pasaría. Y que éramos primerizos. Claro. ¿Tarda en hablar? Claro. ¿A qué edad se empezó a hablar? A los cuatro. Nos derivó la suelección de una logopedia privada y una chica estudiante, pues nada más verlo, no lo clavó. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era ni de nada. ¿Os dijo ahí que tenía síndrome de Asperger? Que ella sospechaba que era Asperger. ¿Y cuándo se le dio? Que era autista y que tenía Asperger. Aparte nadie se mojaba con lo de Asperger, te decían que era autista, con lo cual te la sueltan así de frente y dices, pues claro, esperas otra cosa. Yo creo que una persona con diagnóstico de síndrome de Asperger y la familia que la acompaña en su vida, tiene que aprender cómo funcionamos en este mundo que a veces es un poco complejo. Es aprender esa forma de funcionar que es diferente de la que ellos traen de base, que es más honesta, más transparente, sin filtros. ¿Qué dificultades tiene él ahora en esos momentos de relaciones sociales? Un ejemplo que viene un día su prima es, ¿qué gorda estás, prima? Cosas de este tipo que él, pues, el maquillar o ser un poquito hipócrita, pues no, él es demasiado sincero y claro, eso hay que tratarlo, lógicamente. O le va a estar una broma, como no las pilla, pues se enfada también, dice que se están riendo de él. Sobre todo la tolerancia, tiene que aumentar su nivel de tolerancia hacia los demás. Las familias por tener un diagnóstico de síndrome de Asperger no se quitan de su mochila que la gente haya pensado que su hijo era un raro, que era el excluido, que haya sufrido bullying, que le hayan llamado friki. O sea, tiene un componente tan negativo en lo emocional que por un diagnóstico de síndrome de Asperger no se vacía la mochila tan fácilmente. El diagnóstico de Josué llegó un día que salió en televisión española, precisamente el programa que habían hecho un año la asociación de Asperger, que se creó en Madrid. Entonces yo llamé a ese teléfono, le dije, por favor, cuéntame en qué consiste este síndrome, me lo contó todo. Todo, entonces vi a mi hijo, entonces cogí el teléfono, lloré, lloré mucho, 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 me emocioné y me emociona ahora de pensarlo. Yo tuve a Josué con 15 años, iba a cumplir 16, una madre adolescente, entonces pues alguna vez me he sentido culpable. He pensado que mi embarazo no fue un embarazo deseado, entonces siempre he pensado que él nació así porque yo no le quería. Sí, sí que lo he pensado muchas veces. Nadie me había dicho, pues mi hijo le pasa como al tuyo, aunque no se supiese lo que era. Yo le cansé de mis culpas, vi que es algo que se nace con ello y ya está. En el caso del Asperger probablemente hay un componente de heredabilidad altísimo. Es frecuentísimo que haya familiares, padres, hermanos, tíos, gente con rasgos Asperger. Y se supone que hay un montón de genes con poquito efecto cada uno de ellos que se juntan a determinada persona para dar este funcionamiento. Aquí tenemos un programa de diagnóstico complejo y es un programa de 0 a 18 años. Entonces llegan chicos con un diagnóstico complicado. Y uno puede dudar si la desadaptación tiene que ver a lo mejor con altas capacidades intelectuales o cuando tiene mucha comorbilidad psiquiátrica, problemas de ansiedad, problemas de depresión, a veces síntomas psicóticos. Y entonces no está claro cuál es el diagnóstico, entonces vienen aquí. O niñas de alto funcionamiento que han funcionado bien a lo largo de la vida, de repente fracasan y no se sabe qué les pasa. Todo el mundo en realidad necesita un psicólogo porque es una manera buena de desahogarse, pero yo iba por ciertos comportamientos y mi manera de ser. Querer estar sola, cuando aprendí a jugar ajedrez estuve seis horas seguidas jugando al ajedrez conmigo misma. No querer salir, cuando sacrificaron a mi perro pues no lloré, pues esas cosas. Me hace sentir mal cuando me dicen que no tengo sentimientos. No tenemos mucha empatía, pero no es que no tengamos sentimientos. Por ejemplo, un amigo cuando se le murieron sus abuelos, el mismo día estaba llorando y le dije que no pasa nada, que solamente ha muerto. Y empezó a llorar más porque bueno, se acababa de enterar y tal y al parecer no es lo correcto. Es decir, que no pasa nada. Supuestamente cuando alguien se muere estás triste y yo he estado triste, con lo cual en principio debería de entenderlo, pero supongo que no es lo mismo que se te muera un hámster a que se te muera un abuelo. Que son sensibles, que ven el sufrimiento en el otro, yo creo que algunas personas que he conocido diagnosticadas sí que lo ven. Ahora, la respuesta emocional que tienen ante el sufrimiento del otro puede ser muy diferente. No son máquinas, no es que ni sientan ni padezcan. Creo que sí que sienten, claro que padecen, sufren mucho y son muy sensibles ante cuestiones que a otras personas les resulta irrelevante. Los perros les saco de pasear, les limpio y les doy el amor que no le han dado, echándoles o abandonándoles o pegándoles. Se guían solamente por el instinto que es lo más lógico para la supervivencia, lo cual me parece pues algo muy inteligente. Si tú me quieres, yo te quiero. Si tengo hambre, como. Si tengo la necesidad de procrear, pues procreo para seguir con mi especie y poco más. No demostrar mucho afecto y tal es algo que siempre ha estado un poco al orden del día en este tipo de trastornos. Y te sientes culpable de que tu familia no esté a gusto contigo porque tú no les demuestras el cariño, aunque lo tengas. O no les demuestras como ellos quieren. A veces la adolescencia y la transición a la vida adulta es una etapa especialmente difícil porque estas personas salen de la protección familiar a un mundo externo. Llega el momento de tener amigos, de salir de casa, de salir a situaciones no estructuradas, de ligar y es un fracaso total. No es nada raro que haya trastornos de ansiedad, trastornos de adaptación, depresiones, sobre todo en esa transición a la vida adulta. Las personas de mi edad normalmente son muy estúpidas, bastante estúpidas, con amor y cariño lo digo. Bueno, algunas cosas son bastante agobiantes, que no se respeten los turnos de hablar y hablen uno encima de otros, gritando y además diciendo tonterías. Porque es algo curioso, pero esta adolescencia, cuantas más personas hay, más tontos se vuelven. Es como que hay un cerebro y cuantas más personas hay, pues se reparte. ¿Cuánto ha sufrido el querer hacer amigos y no poder? Muchas veces el no quiero, esconde o no estoy tan cansado de sufrir o lo he pasado tan mal que no quiero volver a exponerme a esto. Yo desde que tenía uso de razón yo ya sabía que yo era un chico diferente, que tenía una serie de cualidades y defectos que otros no tenían y que mi manera de relacionarme era distinta. Yo no me ando con rodeos ni con indirectas, yo soy una directa. Yo cuando acabo de conocer a una persona, enseguida le hago preguntas muy personales, muy... Preguntas como muy intimidantes, por decirlo de alguna manera. Yo quiero integrarme y quiero que los demás me den conversación y quiero participar como uno más. Pero no siempre lo consigo, porque a lo mejor el tema de conversación que están siguiendo, pues a lo mejor yo no les sé seguir. O no sé de qué están hablando, o no sé dar mi opinión, o cosas de esas. Él cuando llegó a su adolescencia se aferró a mí, siempre pegado a mí, conmigo siempre. A tomar un café con mis amigas, conmigo a la feria, conmigo de vacaciones, conmigo a todo. Sufría porque él veía que no tenía amigos, le costaba mucho hacer amigos, no sabía hacer amigos. Y luego se enamoraba de las chicas de la clase. Siempre se enamoraba y las chicas no le correspondían. Esa sensación de frustración, de incomprensión y de soledad por no tener amigos se ve aumentada por el hecho de no conseguir pareja. Eso ha influido mucho en mi autoestima. Porque pienso que no tengo pareja porque no me la merezco, porque soy una mala persona, porque no tengo ninguna virtud. No tengo las virtudes que una mujer desea encontrar en un hombre. Y eso me hace sentirme como que soy una persona despreciable. Las personas con Asperger siempre buscan un mundo alternativo, en el que sentirse aparte del mundo real, que en ocasiones les puede resultar amenazante. Un mundo de fantasía que, de alguna forma, les dé descanso de éste. Los intereses y las rutinas ayudan a los chicos a imponer un orden dentro de éste mundo que es muy caótico para ellos. A Juanfran le gusta mucho coleccionar cosas. Desde que yo lo conozco colecciona muñequitos de Warhammer, que son una serie de ejércitos, de guerreros, tipo el señor de los anillos. De igual que a mí 40.000, tengo que tener como alrededor de 300 miniaturas. Es un ejercito inmenso, pero concentrado y que se ve que es bien grande. Mi madre no entiende que a veces los aficionados pueden llegar a tener colecciones tan inmensas que muy poco no van a comprender. ¿Tú necesitas jugar para relajarte? Sí, para eso sí, claro. ¿Pero alguna vez te ha pasado a lo mejor de ahora? Pero la sociedad, para nada más, ir por ahí afuera y estar en la caña, porque la caña es como un símbolo de tener influencia social que está en un juego. Porque ellos lo ven como una estupidez. Sí, realmente salir y estar de cañas hasta las 5 de la mañana no se ve mal. Y a lo mejor estar hasta las 5 de la mañana jugando a un juego sí se ve mal, es cierto. Yo no he llegado a consumir alcohol y tabaco. Y ahora sí sé que ha tirado antes la que he jugado mucho a un juego, que la que está ahí fuera y en una fiesta fumando y bebiendo. ¿Cuántos amigos dirás tú que tienes? Amigos de verdad. Hombre, yo realmente prefiero responder esa pregunta de público. Bueno, ¿alguna vez no ser demasiado social te ha causado algún tipo de problema? ¿De tabaco dices? Por ejemplo. Ahora mismo, ¿no? Y en otros contextos como el instituto, ¿tuviste algún tipo de acoso? Sí. ¿Por qué? ¿La tomaban contigo? Como que es diferente, es simplemente el hechazo. Todos quieren que sean iguales entre sí porque les infilan más confianza. Y por lo tanto, les sienten como más energía para hacer las cosas. A través de la violencia, ¿quién? Es muy duro eso, ¿no? Un poco. ¿Y tú denunciabas ese tipo de situaciones? Y no por mirar empresarias y a golpes que pudieran caer, afectarte por vida. Los números oficiales acerca del acoso están en torno al 60%. El 60% de las personas con asperger, con autismo en general, tienen acoso. En nuestra asociación y en estudios, más o menos, bueno, de campo, ¿no? Pero decir, de alguna forma, sí que vemos que esa cifra está entre el 80 al 90%. Sufrí de acoso, claro, porque era muy callada y, bueno, los compañeros, claro, se aprovechaban de, bueno, aprovechaban la callada, digamos que era la del grupo más débil, ¿no? Y siempre se meten con lo más débil, ¿no? No lo pasas mal y no quieres ir a clase. Y te costaba mucho. También tenía fracaso escolar. Y era todo, sí. Y lo vi como una parte de mí normal. Vivía eso como algo normal en mi vida. En el primer año de la ESO, me llama la secretaria de la escuela y me dice, ven, no a buscar. Y cuando llegué con el coche, veo que está Johan en el centro, un grupo como de 60 chicos, todos burlándose de él. Y él cantando como un loco Marantoni, porque él tenía una fijación con Marantoni, él tenía 12 años. Y yo tengo esa imagen todavía del círculo de chicos burlándose de loco, ¿no? Mira el loco, el loco es que canta, el loco es que canta. Y yo puedo contar muchas cosas así parecidas, de maestros, de profesores, de cosas horribles, dichas por gente sin ningún tipo de ética. A veces lo que es un poco agotador es encontrar un planeta, un mundo tan severo, ¿no? Que a lo mejor es tan permisivo para tantas otras cosas y es tan severo y tan enjuiciante para este tipo de discapacidad. Yo considero que lo protejo lo suficiente para que se pueda desarrollar, sin arroparlo, sin asfixiarlo. Pero sobreproteger de que no, tienes que caminar, tienes que graduarte de bachiller, no puedo, no, sí puedes, tú sí puedes, tienes que hacerlo. No estoy esperando entrar a la escuela superior de canto para seguir mejorando en mis habilidades como cantante. Si no es este año, es el otro, pero igual yo voy a hacer el esfuerzo y voy a ser constante en mi meta. Y no me importa cuántas veces me voy a caer, siempre me levanto y siempre lo vuelvo a intentar. Y no parar hasta que los dolores así sean, empujones y campanazos. Como, ese es el dicho que me tiene mi mamá puesto. Solamente vamos con la entrada nada más, ¿vale? Cuando oyes mi primer bajo, pum, ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta. Cuando oyes el segundo es cuando entro, porque siempre me entras un poquito antes. Mira, escucha. Estoy ayudando a Johan a preparar las pruebas de acceso a un centro superior y estamos, digamos, ensayando un pequeño repertorio. Después, la siguiente parte. Según escuches mi bajo, entras tú en la siguiente parte. Probamos. Eso es, eso es. Yo le estoy simplemente acompañando al piano, pero también aprovecho y le hago pequeñas correcciones de cositas que creo que le pueden venir bien o que le pueden ayudar. O errores que está cometiendo para que no los haga. Directamente. Ok. Vale, pues ahora me gustaría empezar, pero con ese tempo. ¿Vale? ¿Te acuerdas que te he dicho otras veces que siempre empiezas un poquitín demasiado lento? Ese ímpetu que pones en esta página me parece perfecto que no la pongas en la primera todavía. Pero el tempo sí, vale. De entrada nos costó un poco conectar, pero hemos ido repitiendo, él ha ido confiando en mí y ha llegado un momento en que la respuesta ha sido muy rápida. ¿Empezamos? Ok. El amor se separa de la lucha, el hombre, de la mía voluntad, el mío desigre. Oh, dolci stelle, en l'ora de moriré, un più divino amor del cel miscombrá. utiliza a veces gestos que no son protocolarios digamos pero son su gesto y es su manera de expresarse y es igual de válida que otra y sobre todo la forma en la que hace música sabe el contenido de la canción sabe el mensaje que quiere transmitir y los pereza muy bien no y siento que se buscó y yo me siento mucho más alto en el escenario mucho más imponente el saludo no siento que mi alma crece siento que mi corazón se hace mucho más grande si te das cuenta como cogían demasiado menos tiempo al principio porque en la tercera página le pones toda esa pasión que le pones pero empezamos con el mismo tempo ap ¿Listo? Muy bien, fantástico. Da igual a la edad que te diagnostiquen porque nunca es tarde para encontrar una solución o encontrar una manera de enfrentarte a la vida con mayores herramientas. Tienen tanto recursos propios como capacidad de aprendizaje para haber llegado a los 12, a los 20, a los 30, a los 40, superando muchas adversidades. Me dijeron que tenía Asperger cuando tenía 33 años y era ya muy mayor. Y no había conseguido un trabajo estable de por menos un año. Eran trabajos al de cine público, recepcionista, todo cara al público. Yo eso lo he rechazado porque sabía que no iba a poder hacerlo y eso me iba a crear un poco de ansiedad. Estabas nerviosa porque no te contrataban y otra vez estabas nerviosa también porque si te contrataban, ¿cómo manjarías la situación? Desde los comienzos como Betansa Centro Especial de Empleo apostamos por síndrome de Asperger, por aquellas personas de la Asociación de Síndrome de Asperger Madrid que están muy cualificadas para trabajar en proyectos de mecanización, grabación de datos o realmente lo que el cliente nos pueda pedir. Hacemos las entrevistas de trabajo, les hacemos las pruebas de selección, mecanicografía, para que realmente sepamos que esta gente es válida. Y luego desde aquí lo que hacemos es redirigir hacia el cliente final. Como empresa de servicios tengo que exigirle lo mismo a una persona con discapacidad o sin discapacidad. Lo que pasa es que intentamos que las personas con discapacidad tengan una manera de integrarse en el mercado laboral, que es en lo que se trata. ¿Grabas tú este expediente y lo habrás? Sí, claro. Gracias. En general les da seguridad todos aquellos trabajos que sean tareas mecánicas y repetitivas y que no requieran de mucha improvisación, de pensar mucho qué hago aquí, qué hago ahora, sino que sea de funcionar y de funcionar de una manera mecánica. Por ejemplo, un grabador de datos puede llegar a tener 350 pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Porque tiene un alto nivel de concentración en la tarea, porque no requiere de nada más que de él y de su entrenamiento y son muy tenaces y tienen mucha capacidad de superación. Toma, toma. Tiene el cámara. Muchas gracias, toma. Estoy teniendo un trabajo que siempre he querido trabajar, haciendo la boda de datos y estoy muy contenta. Ahora soy más independiente, tengo mi propio dinero y eso, te sientes más aliviado. Ves un futuro más, no sé, seguir adelante yo sola, sin unirme y sabiendo que tengo apoyos para poder continuar. Estaba estudiando primero de bachillerato de ciencias puras, pero lo dejé porque me apetecía hacer algo más artístico. Dibujo, dependiendo de lo que me apetece, carboncillo cuando estoy nervioso, estresada o agobiada, porque no se necesita detalle y no hace falta que tengas el pulso perfecto. Y luego también está lápiz, a boli, a tinta. Me gustaría ser tutedora por lo bonito que es que alguien se quiera marcar para siempre con un recuerdo y con arte. Me parece bonito y ser la persona que permite que pueda tener un recuerdo marcado para siempre. Adelante. Hola Claudia, buenos días. Hola. Pasa. ¿Qué tal? ¿Te ha costado mucho encontrarlo? No, que va. Muy bien, pues como sabes esto es una entrevista para un puesto como tatuadora en un estudio de tatuajes. La entrevista laboral les da pánico. Todos sabemos que ahí no te evalúan tanto la tarea porque no te ven a hacerla, sino que lo que evalúan es a ti las capacidades que tienes para expresarte, qué dices, cómo te mueves, la comunicación no verbal. Y claro, ellos saben precisamente que ese no es un punto fuerte. Cuéntame, ¿qué estudios tienes? Primero hice un poco de bachillerato, pero luego lo dejé para hacer pintura y dedicarme al tatuaje. ¿Y la época esta de estudiante, qué tal? ¿Cómo se te dio? En mi media era un nueve y estaba bastante contenta, pero bueno. ¿Por qué crees que serías una buena tatuadora? Porque creo que se tranquilizará a la gente, aparte de que se ve lo que quieren en realidad en el dibujo. Ah, fenomenal, fenomenal. ¿Y tus puntos débiles? Tal vez ser demasiado perfeccionista. Vale. ¿Y hay alguna vez que te haya costado especialmente adaptarte a algún entorno? Sí, sobre todo cuando se está empezando a hacer de noche. Anda, ¿no te gusta la noche? Sí, pero lo que pasa es que por la noche es cuando pasan cosas malas. Vale. ¿Y yo a la hora de contratarte, qué cosas tengo que tener en cuenta con este síndrome de Asperger? Pues tenerme que no sea posiblemente a cara del público. Me refiero, vengo a tatuar y no vengo a ser cajera y a atender a los clientes de esa manera. O sea, que te gustan los trabajos individualizados. No, pero puede haber multitudes de gente y si me da un ataque de pánico sería peor para la empresa. ¿Pero es habitual que te den ataques de pánico en el puesto de empleo? No. ¿Entonces? Que podría pasar y es un riesgo el cual usted puede solucionar dependiendo de en qué posición me quiera poner. La parte de intentar que esta sinceridad que tienen innata no salga en la entrevista laboral es muy difícil de entrenar. Preguntas típicas sí, pero en el momento que se nos sale una pregunta un poco del guión, pues eso ya es más difícil de manejar porque van a contestar la verdad. Yo trabajo en Celestra, trabajo en Madrid, en una empresa que gestionan contratos comerciales, Belus y Degas. Aunque yo no soy comercial, soy en control de calidad. Para desarrollar ese trabajo se necesita mucha responsabilidad, mucha madurez, mucha seriedad. Y sobre todo mucha paciencia. Tener una estabilidad en la volar me va a permitir ahorrar para irme de viaje a cualquier lugar del mundo que yo quiera irme. Y eso sí que me está creando nuevos horizontes de esperanza. Mi primer y último gran viaje que he hecho hasta ahora ha sido a Sudáfrica. Fue una prueba muy grande, un reto, un reto de supervivencia. Como decir, a ver, si soy capaz de coger un avión yo solo. Si soy capaz de desembarcar un avión yo solo. Si soy capaz de facturar la maneta yo solo. A ver, ¿hasta dónde puedo entenderme con una persona que hable inglés? Pues bueno, me hizo sentir, pues un poquito mejor. Juanfran, aquí tienes tu libro. Ah, muchas gracias. De nada. Pues mira, todos los perfiles de los personajes. Tú lo que querías... Ah, por favor. La transformación de Juanfran de una terapia a entrar en su tienda de juegos favorita... ¿Te lo disfrutes? Es especial, es alucinante y a mí también me gusta verla. Estos son los voltes nuevos, ¿no? Estos son los voltes nuevos, ¿no? Estos son los voltes nuevos, ¿no? Estos son los rápidos. Esa mirada que no está en la sesión empieza a funcionar estupendamente. Esa vocalización que no está en la sesión es perfecta en la tienda. Cuando alguien comparte ese interés que él tiene, parece, y solo parece, que los síntomas autistas o Asperger se evaporan. En esa tienda es una persona querida, respetada y aceptada. Y él lo gasta. Aquí me aceptan, aquí me quieren y aquí me puedo desarrollar tal y como soy. Hay que intentar que esa capacidad de focalización y de interesarse por cosas a veces muy específicas, a veces raras, si se le puede dar un sentido adaptativo, un sentido vocacional o profesional, pues eso es una mina. Porque entonces pueden encontrar su lugar de competencia para desarrollar, ¿no? En una carrera, una vida autónoma. El escenario para mí es mi casa. Es donde yo puedo ser quien soy, donde puedo mover almas con mi voz, donde puedo mover energías con mi mano, y donde puedo expresar todo lo que siento y decir, ser diferente es normal. Cada quien tiene su manera de vivir, su manera de expresar, su manera de ser. El lema de la asociación es soy diferente pero igual que tú, porque considerar que la igualdad es hacer las mismas cosas, es una injusticia total. Para mí la igualdad es tener la posibilidad de tener los mismos derechos, pero alcanzarlos quizás de una manera diferente. Muchas veces he hecho representaciones aquí en la casa creyendo que estoy en el Maison Square Garden o en el Auditorio Nacional o en el canal. Yo siempre en los escenarios me imagino llegando a lo más alto. Todo esto fue a mi manera. Gracias. 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 Gracias.